Cora Green City es un innovador concepto de apartahotel que está diseñado para que los clientes se sientan en casa. Somos el alojamiento Passive House con mayor capacidad de Europa. Cuando se planteó este proyecto cada rincón está enfocado en la eficiencia y la sostenibilidad. Evitamos plásticos de un único uso y la reducción del papel a través del chatbot, reservas online, pantallas informativas. Las principales ventajas como solución ideal del Check-in Pin by TESA es que gracias a la cerradura IMAX Wireless con teclado se le envía a través del sistema un código pin de forma automática al cliente que le permite acceder tanto a la habitación como a las zonas comunes. Otra de las ventajas de este sistema es que a la hora de hacer el Check-out se cancela el código pin de forma automática y impide al cliente volver a acceder a las instalaciones y esto mejora de forma relevante la seguridad del complejo. La solución TESA nos ha permitido ahorrar tiempo en la gestión de los accesos tanto de los apartamentos como de las zonas comunes, tanto a nosotros como gestores como a los clientes, haciendo el acceso más dinámico y más flexible y a su vez a la hora de hacer el Check-in evitamos dar la llave física tanto a la entrada como a la salida. Las ventajas por las que nos convenció el sistema de TESA es la aplicación Web Manager que nos permite conocer en cada momento el estado de cada una de las puertas e incluso recibir alertas del estado de la batería y otro tipo de incidencias. Todos estos datos se pueden acceder a través de internet en cualquier lugar del mundo. TESA Hotel nos aporta un sistema en el cual podemos dar, modificar o anular permisos de acceso a nuestras puertas ya que la comunicación es en tiempo real entre el software y las cerraduras, como por ejemplo los clientes que desean prolongar una estancia no tienen la necesidad de pasar por recepción.